Me aburro y yo quisiera aprender a cantar las canciones que antes cantaban. Y digo yo, bueno, no tengo otro que hacer mi propio repertorio. Y tengo... ¿Usted las tiene escritas todas? Escritas, sí, todas escritas. Y tengo... oh, entre tantas. Pero hice la última hora, pero esa la voy a cantar allá en el bajo. Para que la escuchen los demás. Una historia muy triste, lo que hoy voy a recordar. Era 1 de septiembre, era el año 2011. Cuando una nave volaba y al mar fue a caer. Desde Santiago salió, casa 202. Y va con rumbo a la isla, y la rovizó cruzó. Y va con rumbo a la isla, y la rovizó cruzó. Cuando la nave voló, volvió a sus ocupantes. Y van con una esperanza, y van con una esperanza, sacar la isla adelante. Y van con una esperanza, sacar la isla adelante. Y van con una esperanza, y la rovizó cruzó. Y van con una esperanza, y la rovizó cruzó. Mucha vuelta dio el avión, y no pudo aterrizar. Y grande fue ese golpe, donde se fue a estrellar. Con todos sus ocupantes, los doblayeron al mar Y van equipo completo, y van con mucha ilusión A trabajar a la isla, y a ver su reconstrucción A trabajar a la isla, y a ver su reconstrucción Fuerza aérea de Chile, Consejo de Arquicultura Y el pueblo viaja a todos, y levantemos a Chile Y el pueblo viaja a todos, y levantemos a Chile Ay, qué tragedia tan grande, como Chile no nos duele Todos allí perecieron, y los cincuentes venen Todos allí perecieron, y los cincuentes venen Adiós Rodrigo y Roberto, adiós El Piti y Carito Quizá no les queden ganas, decirle adiós Camiloaga Quizá no los queden ganas, decirle adiós Camiloaga Que ellos aquí terminaron, una hermosa tarea Gran ejemplo han dejado, como personas chilenas Gran ejemplo han dejado, como personas chilenas